La gente como vivimos de desesperados, de angustiados, nos fatigamos, nos angustiamos porque el bruno llega, porque nos tenemos que arreglar, porque la casa, porque yo no sé qué. Tan bueno que es hacer un break, tan bueno que es estar tranquilo. Tómese un break, ayúdese, tómese un buen café, un buen café. El colombiano sirve mucho. Disfrute la vida, tómese la vida con calma, saborearlo, gustar, que no haya tanto desespero. ¿Cuántas enfermedades nos vienen de ese afán? Tomarse un cafecito, estar tranquilo y aprender a pensarlo. Vale la pena hacerlo, ¿no? Alabado sea Jesús Cristo. Gracias por ver el video.